Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a hacer una decoración navideña con un corazón de porexpán o telgopor. Así que si quieres verlo no te pierdas este vídeo. En este trabajo vamos a decorar un corazón de porexpán o telgopor de 15 centímetros aproximadamente. Lo primero que voy a hacer es ponerle un palito de brocheta para manipularlo más fácilmente. También lo voy a pintar con el macicote de DecoArt que es una imprimación especial para porexpán. Para el decoupage vamos a utilizar esta servilleta. Vamos a recortarla y quitamos las dos capas blancas de detrás. Para que el corte no sea uniforme voy a humedecer el borde y lo voy a ir rompiendo. Ya tengo la servilleta recortada y colocada. Como pegamento vamos a utilizar el pegamento para decoupage mate de DecoArt. Lo aplicamos por encima de la servilleta con un pincel ancho y plano con pinceladas desde el centro del dibujo hacia afuera. Así poco a poco vamos a ir pegando la servilleta en las dos caras del corazón. Ya se ha secado el decoupage y ahora vamos a pintar el corazón con la pintura acrílica buttermilk de DecoArt. Vamos a aplicar la pintura con una pequeña esponja para integrarla mejor en la servilleta. Ya se ha secado la pintura y ahora vamos a aplicar una capa de craquel glasé por toda la superficie del corazón. Este producto es un barniz de craquelado que seca al aire. Una vez seco forma un bonito craquelado sin necesidad de utilizar ninguna pintura encima. Así que lo aplicamos y lo vamos a dejar secar durante unas cuantas horas hasta que craquele solo. Ya se ha secado el craquelador y ahora para resaltar el craquelado vamos a aplicar la pintura dazzling metallics en color oro espléndido. La vamos a aplicar y después la vamos a retirar con un paño para que solo se quede justo en la grieta del craquelado. Con este sello de partitura musical y la tintadinta sepia voy a marcar las notas musicales en todo el borde del corazón. Para dar un brillo cerámico vamos a aplicar una capa de barniz triple C de decoart en toda la superficie del corazón. Ya se ha secado el barniz y ahora con el mismo palito de brocheta vamos a hacer un agujero en la parte de arriba del corazón. Lo ahondamos bien y por ese agujero vamos a meter un lazo al que le hemos hecho un nudo en la punta. Vamos a meter la parte del nudo por el agujerito y ayudo de un punzón y como veis entra muy fácil. Simplemente empujando hacia abajo ya entra y ya tenemos el colgador. Ahora solo hay que poner un punto de silicona para asegurarlo. Y para rematar la decoración voy a pegar un cordón blanco y dorado a todo el borde del corazón. También lo pego con silicona caliente. Y ya tenemos nuestro trabajo terminado. Espero que te haya gustado. Si es así, dame un like, suscríbete si no lo has hecho aún y marca la campanita para recibir notificación de todas las novedades. Y no olvides seguirme por las redes sociales. Instagram, Facebook, donde tenemos un grupo donde puedes compartir tus trabajos, preguntar dudas, compartir tus manualidades y mucho más. Te dejo todos los enlaces en la cajita de información del vídeo. Y así me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos!